Conmigo que no quiero amarte más Porque te amo Cuando digo que no quiero más ni de ti Es porque no te pido, ay no Más tengo miedo de no ser Y no te pido, no te pido 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 Y qué va a ser de mí Si te perdía en la fría Pero hay que ser el pecho Y no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido Y no te pido, no te pido, no te pido, no te pido Yo quiero que conozcas más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Es porque te amo mi amor, así es como te buscas de nuevo Te amo, te voy a amar siempre que no seas habitable Te amo Es una locura el decir que no te quiero Y escuchar las apariencias ocultando evidencias Más porque si yo piquiera no se me puedo engañar Mi corazón, yo sé que te amo Si yo no me aspira, si yo no me deseo Yo quiero más que a mí Yo quiero que conozcas más que a mí Yo quiero que conozcas más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Te amo mi amor Yo quiero que conozcas más que a mí Y la marido será Y la marido s Ona Y la marido s Ona ¡Bravo! ¡Cuáles son mis temores los que me alejan Prelimiento!